En operativos por parte del Ejército Nacional se logró la captura de dos explosivistas de la guerrilla del ELN En el departamento de Arauca están sindicados de realizar varios atentados contra los miembros de la Fuerza Pública en esta región del país En un trabajo coordinado con la Policía Nacional, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón a través de la 18ª Brigada lograron en el departamento de Arauca la captura de dos importantes explosivistas del ELN relacionados con la ejecución de diferentes atentados terroristas en esta zona del país La primera captura registrada en el barrio Los Alpes del municipio de Saravena fue de alias Gutiérrez integrante de la Comisión Ernesto Che Guevara del Frente Domingo La Insight del ELN señalados de los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas y municiones y de participar de forma directa e indirecta en diferentes acciones terroristas entre ellas las perpetuadas en los años 2015-2016 contra los vehículos blindados y las instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizado General Gabriel Rebeis Pizarro donde resultaron 10 militares heridos y un soldado muerto Asimismo, en el municipio de Fortul, mediante el registro de control militar se logró la captura de alias Jonathan, quien se desempeñaba como explosivista y sicario de la Comisión Omaira Montoya Henao del ELN con una trayectoria de 5 años en la organización Al margen de la ley, según fuentes ocasional este sujeto participó en las acciones terroristas dirigidas a la unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 8 y la Policía Nacional el día 21 de agosto del 2019 donde salió afectados dos miembros de la Fuerza Pública y ocho civiles entre ellos dos menores de edad De esta forma, el Ejército Nacional continuará adelantando operaciones militares en coordinación con las demás instituciones del Estado para desestabilizar los grupos armados organizados que tanto daño le hacen a la población civil la Fuerza Pública y los activos estratégicos del Estado